El juego largo, lo va a buscar arriba la tienda de Ángel Porras, golazo, gol. Gol de Santa Lucía, rompieron la línea defensiva y entonces Ángel Porras pone el marcador, hasta todo ya tiene uno, Santa Lucía uno y con esto el equipo sorpresa está a la final. José Javier del Águila es el que hace el trabajo, recupera la pelota, mira que bien deja el centro y ahí está Ángel Porras como todo un matador, es un goleador nato, mira en el empujón le pega todavía de pierna derecha, la pelota va ahí al centro, bueno no al centro, al ángulo y que bien, ahí está José Javier del Águila es el hombre que comienza, te lo repito, te lo digo, ahí está en ese balón filtrado y Ángel Porras define muy bien y Santa Lucía eso era lo que había buscado con los cambios, el gol, el gol y ahí está lo tiene, ahora pone cuesta arriba la clasificación a la final para la gente de Guasatoya y ahí está en este momento clasificando por marcador global, dos goles a uno, la gente de Santa Lucía, vamos a escuchar a Luis Giovanni, Giovanni nos confirma dos cosas, primero, la reacción de Willy y de la gente que está ahí atrás de Césped y segundo, Crisanto, es el hombre que salió o todavía está en el terreno de juego. Sí, Héctor, pues bueno, lo primero de Porras, de verdad, ahí la confianza que le da Cebedo, por eso lo viene a celebrar con él y lo hace de esa manera, el justarricense, lo abraza con Pesarosi y bueno, se lo dedica alguien por ahí también porque levanta los brazos ahí Porras en esa celebración, que vaya, si no es importante el gol, gol prácticamente de Camerino. Y lo otro, pues sí, sigue Crisanto dentro del rectángulo de las acciones, el abuelo sigue todavía ahí, las únicas variantes que se dio fue lo de Emerson Cabrera con el 18 y lo de Diego Ruiz con el 20, la salida de Asensio con el número 13 y lo de Kevin Ávila, las únicas variantes que tiene entonces ahí Mario Acedo. Vamos a ver qué hace Willy, habla con Corrales en este partido que se le complica el pecho a Mario. ¡El disparo! ¡Qué golazo, madre mía! ¡Gol! ¡Gol! ¡Grita Lozanta! ¡Gol zapatazo! ¡Voy a disparo! ¡Qué te mandaste, Jonathan Velázquez! ¡Qué digo el jugador de la serie! ¡Con el golazo! Entresemana de taconazo y ahora este bombazo Le dieron la vuelta al marcador y ahora sí, el equipo de Aguasta de momento está fuera de la final. Dos tiene Santa Lucía. Qué impresionante, mira, la gente del sur allá en Santa Lucía están celebrando. Vaya lo de Jonathan, primero con este gol le está asegurando la clasificación a la final. Y con esto está enmarcando que Santa Lucía es el equipo revelación, bien dirigido, maneja bien la lectura del juego. Y Jonathan con esto está marcando dos goles para el campeonato. Va a quedar para el recuerdo, el taconazo el día jueves y luego se suspende el partido por lluvia. Y ahora con esta joya de gol, de verdad, esto es para ponerlo y marco una tarjeta María para Diego Ruiz. Pero Diego está contento, no le importa la tarjeta María, vaya anotación. Santa Lucía con esto está firmando su nombre en la gran final del fútbol guatemalteco. Ojo comunicaciones porque tiene un gran rival, Guasatoy ahora.